Estamos con la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma. Doctora, muy buenas tardes. Les saluda Noelí Bracamonte y Alejandra Saavedra desde Chiclayo. Buenas tardes, Noelí y Alejandra. Noelí y Alejandra. Y también permíteme aprovechar estas primeras palabras para mandar mi saludo. Mañana primero de octubre es el Día del Periodista. Y estoy extendiendo mi saludo también para todos los profesionales de esta noble profesión. Muchísimas gracias por el saludo y por acceder también a esta entrevista que teníamos programada con usted. Para empezar, doctora, recordamos nosotros que el presidente Martín Vizcarra presentó esta demanda competencial al Tribunal Constitucional para evitar la vacancia. Ustedes rechazaron este pedido porque querían que el proceso continúe, ¿no? Estos cinco votos contra dos, ¿qué puntos fueron tomados en cuenta para tomarse finalmente esta decisión, doctora? Bueno, efectivamente el tribunal se consideró competente para conocer la discusión en relación al procedimiento de vacancia y sobre todo para analizar la causal de la incapacidad moral permanente como un argumento para promover el tema de vacancia. Ese es el tema que el tribunal va a analizar de acá luego que el Congreso conteste la demanda 30 días hábiles, que justo hoy se ha notificado, justo hoy se ha notificado y comienza a correr por los 30 días hábiles para que conteste. Bien, entonces, esto ya empezó, ya a cursar los días, son 30 días hábiles, doctora. Sabemos que estas grandes empresas, ¿no?, incluida Odebrecht, pretendían librar el pago de toda esta cuantiosa deuda que se tiene con la SUNAT. Sí, ese es otro tema que el tribunal ha resuelto, en cierta manera lo que ha hecho es confirmar la constitucionalidad de una norma, de un decreto legislativo 1421, que fijaba los plazos para la vigencia de las normas, ¿no? Nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos una vigencia temporal de normas que rigen a los hechos cumplidos. Dicho en otras palabras, ya no hay esa lógica de los derechos adquiridos, ¿no?, cuando se genera una situación jurídica y si cambia en el camino, antes que se termine este efecto, si cambia en el camino la norma, se tiene que ajustar a esos nuevos parámetros. Y eso es lo que los deudores tributarios no querían asumir los nuevos parámetros invocando una lógica de derecho adquirido, ¿no? Entonces lo que ha hecho el tribunal es afirmar que la lógica de la norma es la correcta y que debería ya proceder al cobro, ¿no?, de las deudas tributarias, evitando prescripciones. En buena hora que esto no haya prosperado, ¿no?, y que estas empresas que solicitaban, estas más de 150 empresas que solicitaban la prescripción de esta deuda, finalmente, pues, el Tribunal Constitucional haya tomado esta acertada decisión. Ahora, está también en debate el reglamento para el concurso de elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional que usted preside acerca de esto, sabiendo que hay seis magistrados también con un mandato vencido. ¿Cuál es la opinión acerca de esto, doctora? Bueno, el trabajo del Congreso, precisamente, una de las atribuciones que tiene es designar a los nuevos miembros del tribunal. Saludo que estén abocados en hacer ese procedimiento, solamente que hay que ser muy cautelosos en cuáles van a ser los parámetros que se va a tener para elegir. Hay que verificar mucho el tema de la transparencia, el tema de la idoneidad, y sobre todo el conflicto de intereses que pudieran tener los magistrados elegidos, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque, como ustedes pueden advertir de la labor que venimos haciendo nosotros como miembros del tribunal, los jueces del Tribunal Constitucional tocamos la vida de todos los ciudadanos, directa o indirectamente. Directa o indirectamente, cuando el tribunal dice, o cuando los jueces del tribunal dicen que todas las empresas y todos los deudores tienen que pagar sus impuestos, porque es una manera de generar también las obligaciones tributarias, los pagos, y que el Estado pueda brindar servicios sociales, como es la educación, la salud, la seguridad, es una decisión del tribunal que está impactando en la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Y también cuando el tribunal resuelve sobre una discusión de equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, también estamos ejerciendo el control del ejercicio de poder, cautelando el equilibrio en ese ejercicio, ¿no? Entonces, quien asuma la conducción del tribunal, y sobre todo ser miembro del tribunal, pues en sus manos tiene mucha responsabilidad, ¿no? De ver la tutela de las personas, sus derechos, el equilibrio del poder, y por eso es que tenemos que tener una ciudadanía vigilante para ver quiénes van a ser los elegidos en esta decisión. Eso es lo más importante, doctora, tener a las personas idóneas y que van a velar no solamente por un interés propio, sino en realidad, como usted lo ha manifestado, ¿no? Se tiene que tratar de estar entre el intermediario, tanto con el Congreso, con el Ejecutivo, como hemos venido desarrollando, ¿no? Viendo toda esta coyuntura política que se ha dado. Ante estos hechos también, el Congreso va a debatir ya el reglamento para el concurso de elecciones de nuevos magistrados, doctora. Sí, bueno, hay varios aportes de la sociedad civil, de diferentes entidades, instituciones, han hecho llegar sus sugerencias. Sé que el sábado el Congreso está acogiendo todas estas sugerencias y van a entrar a un debate, y eso es saludable, porque al final y al cabo es el aporte de los diferentes actores sociales, que están dando alguna opinión, una mejora para el procedimiento. Así es, doctora. Hay un tema que involucra a todo el Perú, a los lambayecanos, centenares de personas, de trabajadores, que vienen luchando para cobrar sus jubilaciones en el tema de la ONP. En este caso, que ellos están ganando algunos procesos judiciales, que luego pasan a las salas superiores, pero el Estado continúa apelando, tratando de luchar contra estas personas. Ahora, ¿cuál es la jurisprudencia también del Tribunal Constitucional? Y acerca de esto también queremos saber su opinión. Claro, el Tribunal, precisamente una de las áreas que más tutela es el tema previsional, el tema pensionario, inclusive las decisiones están asignadas a que la sala del Tribunal lo haga, y esa es una gran problemática que siempre hemos cuestionado a la Oficina Nacional Previsional, que muchas veces se gasta ingente suma de dinero para pelearse contra los pensionistas, de no darles una pensión. Pero sé que ahora tienen una mala política, sé que están ya desistiéndose de esos cuestionamientos, están ya, creo, bastante proclives a entregar las pensiones a los cuidados. Bueno, eso es algo bueno, pero también es cierto que uno de los grandes problemas que se tiene para la pensión es probar, acreditar, acreditar que realmente se han hecho esos aportes. Y el problema es que los pensionistas a veces no han sido muy cuidadosos en guardar sus documentos y ahora tenemos que pedir a la administración que nos demuestre que realmente hubo esos aportes. Esa es una problemática, ¿no? ¿Cómo prueban esos aportes? Y otro tema, la problemática es que hay algunos empleadores, diríamos malos empleadores, que han hecho las retenciones, se supone, para los temas previsionales de sus trabajadores y no han abonado, no han aportado, o sea, han quedado con el dinero de sus trabajadores. Entonces, los trabajadores creen que sus empleadores han hecho esos aportes y en la realidad, cuando piden su jubilación, sencillamente no hay esos aportes. También esta es toda una problemática que se está advirtiendo en el tema previsional, no tiene muchas aristas. Y es un tema muy crítico, porque hay muchos que estaban confiados, como usted lo ha manifestado, doctora, hace un instante, que su empresa estaba aportando mes a mes, como corresponde, y de acuerdo a ley, sin embargo, cuando ellos han hecho ya su jubilación, van a hacer sus trámites, se dan con la gran sorpresa de que no hay aportes desde hace más de un año, dos años, en otros casos, ¿no? Y es como un balde de agua fría que les cae a estas pobres personas que han dedicado en cuerpo y alma a su trabajo y, sin embargo, es el pago que reciben por las empresas. Claro. Esa es una problemática. El tema previsional, pensionario, parte, le digo, hay empleadores, como les he dicho, malos empleadores, que se quedan con sus retenciones que se hace para aportar a las, bueno, también a las AFPs o al tema de la ONP, y realmente no aportan. Se quedan con el dinero de los trabajadores y luego cuando ellos van a pedir la jubilación en la creencia, porque tienen estos aportes, se dan con la sorpresa que el empleador no hizo esos abonos, ¿no? Y bueno, hay que también visibilizar a esta gente, ¿no? Que también contribuye, pues, al mal de los pensionistas, ¿no? No solo es el Estado, no solo es la ONP, sino también empleadores que no son responsables. Así es. Este problema, la verdad, afecta muchísimo a la ciudadanía, sobre todo, pues, a las personas, ¿no?, que tratan de reclamar lo que por derecho les corresponde. Ahora, esta ley de la ONP también puede aprobarse, pues, mañana, si es que es derivada en el pleno del Congreso. Doctora, de todos los temas que hemos conversado también, hemos visto que la parte judicial en la que el Perú ha intentado confiar hay tantos temas que involucran, ¿no?, de repente a la justicia peruana que ha dejado un mal sabor de boca a muchas personas. ¿Cómo devolver esa confianza también acerca de los temas de justicia a la población peruana? Bueno, el tribunal está tratando de trabajar en ello. Una muestra es que nuestras deliberaciones, que antes era puerta cerrada, reservada, privada, hoy las deliberaciones son abiertas. Por eso es que toda la ciudadanía ha podido seguir el caso de las deudas tributarias y toda la ciudadanía ha podido mirar directamente el argumento jurídico que da cada magistrado y su voto. Esa forma parte no solo de la transparencia, sino lo que se busca es credibilidad, que los ciudadanos vean cómo votan sus jueces y qué argumentos dan para poder sustentar una posición. Estamos trabajando desde el tribunal con esta nueva mirada, esta nueva óptica de transparencia y también de inclusión. Conversar con ustedes, conversar con la ciudadanía de Chiclayo, también es una política inclusiva, porque clásicamente una autoridad, un presidente de un tribunal conversaba con periodistas de Lima y todo era concentrado lo que se decía en Lima. Hoy, un presidente del tribunal conversa con el interior del país dando declaraciones, absolviendo las dudas de los ciudadanos, porque al final el tribunal tiene una competencia nacional y al final el tribunal está al servicio de los ciudadanos y por eso forma parte esta política de inclusión en las comunicaciones, en acertamiento a los ciudadanos, para recuperar en algo la credibilidad en el sistema judicial. Por supuesto, y eso es muy importante, es muy valioso, doctora, y es por eso que nosotros le agradecemos por haber accedido a esta entrevista, ¿no? Porque tenerla en estos momentos en comunicación para que todos nuestros oyentes aquí en Chiclayo puedan escucharla es muy gratificante y además, hay que hacer hincapié también, doctora, tenemos un congreso que si bien es cierto, el congreso también tiene un mal concepto, se ha generado un mal concepto por parte de toda la ciudadanía, sin embargo, el congreso es responsable también de elegir a magistrados del Tribunal Constitucional con transparencia y sobre todo que no se vean los conflictos de intereses, ¿no? Es aquí donde también se tiene que hacer hincapiente estos hechos. Sí, yo me siento más bien gratificada de que me den la oportunidad de dirigirme hacia los ciudadanos y ciudadanas de Chiclayo y de la zona norte de nuestro país y también recordar que el congreso tiene una gran labor de designar pues a los miembros del Tribunal Constitucional y lo que tememos por lo menos que advertir es que no exista conflicto de intereses entre los designados para asumir ese cargo. Así es, muchísimas gracias de verdad, doctora, por acceder a esa entrevista aquí desde Chiclayo, gracias por también hablarnos de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, doctora María Nena. A ustedes y que tengan un bonito día y que mañana también tengan un bonito día por periodistas de nuestro país.